¿Cuál rebaja ni que nada? Nos están timando en Walmart. Es broma. ¿Ya mostré? Mira. Como mucha gente no sabe. Sí. La tic tac. Acá hay más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué gran vallas. ¿Esto no tiene? No, este no está. No, no está. Mira. Con este tic tac que publicó la usuaria Melanie Cornejo está exhibiendo las falsas promociones y ofertas de Walmart. Y es que si no lo sabes, este fin de semana se lleva a cabo el buen fin donde supuestamente las grandes empresas rebajan en gran medida sus productos, sus servicios o hay promociones a mesas sin intereses que sí convienen. Pero pues aquí como lo vemos en el video, Melanie Cornejo está mostrando que ni siquiera le quitaron las etiquetas pasadas, no le están bajando ni un peso. Nada más te ponen con una etiqueta roja que es una promoción. Pero estamos viendo que los precios son los mismos. Y es que qué esperaban de Grupo Walmart a Horrera aquí en México que ni siquiera paga el nombre de Buen Fin. Y si tú no lo sabías, todas estas empresas que se unen para hacer la campaña o el Buen Fin tienen que pagar dinero por usar el nombre o la marca del Buen Fin. Pero Walmart en su codismo, en su tacañería, no lo hace. Por eso es que si tú vas a Grupo Walmart a cualquier bodega a Horrera, a Minia Horrera, a Walmart, Sam's Club, no dice Buen Fin. Dice el fin irresistible. Y sí, a veces sí hay buenas promociones, pero en este caso vemos que no hay ni aquí. Ella pasó por la zona de hogar donde están los espejos, tapetes, alfombritas, bueno, todo lo del hogar. Y no le bajaron ni un peso, nada más le pusieron la etiqueta y ni siquiera los supervisores obligaron a quitar las etiquetas pasadas. O sea, qué quemón. Pero, pues unas por otras, no, porque por ejemplo aquí no hay ninguna promoción, pero luego en electrodomésticos, en pantallas, en videojuegos, en cosas así. Luego sí tienen buenas promociones, hay buenos descuentos de 40, 50% y a veces te los dejan a 12, 18 meses sin intereses, que es cuando conviene. Pero en este caso vimos que en este Walmart de la Ciudad de México no le están cambiando nada las etiquetas, no le están bajando, no hay alguna promoción, oferta. Y pues solamente te están dando a tole con el dedo.